Música Como le gusta que trago a tu mega el mar Lozana, 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 baila, puma, besa, la copia, la marihuana La marina y su patita apretan a la soca por el flow Bailando en caramelo encima una mesa de embo Pela como un bolita, mancita, se rojo el show Mientras que el DJ le pone Gigi Bo, Gigi Bo Mi gatita, gargadita, comento la función Comento cuarte, diga, tu nudita en acción Pégate tu pantilla y me subo a la sesión Pa' bajar la sesión, ya te toca echa tu flow Alejandra va por encima, no se quita Tengo el B12 que su cuerpo necesita Tengo el mure que su boca solicita Me tiene el ojo loco, pues la poco lo pita Hacia arriba la acaricia, bajo que toca solita Con su servicio que tengo por su guantita La rica de su peso, enloque tu cinturita Más que ella no se cura, ella es mi curita Nos vamos a fuego, donde el cuerpo lo me olvida Le doy pa' el duro, pa' lo oscuro y se me excita Le doy lo duro, porque duro pa' me grita El zorro me la cojo, vuelvo a merita Marisa deja si por el cuello la besa Como le gusta hacer agua, su media hermana Su media hermana, guana lo que la cabeza Cuando baila prima, besa el demo, prende a marihuana Marisa deja si por el cuello la besa Como le gusta que trago a su media hermana Su media hermana, guana lo que la cabeza Guana baila para besa el demo, prende a marihuana Vale, que el humo le llega a la cabeza Y que no combine con cerveza Buena solita busca su presa Y la seduce con destreza Quiero besarle el cuello, bailar, hacerle el amor Quiero caerle su juego, de la seducción Guana se prende en juego cuando me le pego yo Cuando la acaricio, bailando reggaeton Quiero que pasas pa' casa y hacerle un trisón De mi cuarto bien loca, en mi cama freedom Un poco de whisky, una vicky, una zeta de chiqui Y dale por la noche pa' que se le va a pegar Y es mi mami porque dice soy su papi Yo quiero un caustito, de eso es que ella da de gratis Yo quiero ver su cuerpo bailando en el rock del DJ Marisa rebala, yeyye todo aquí Yo quiero un historio, su victoria cuando la pillen María es pistola, le gusta que la martillen Quien es otra cosa rosa, busca la matrilla Beben, fuman, hierba y algarés le gride Marisa de gas y por el cuello la besan Como la vista se robó a su miente el marrán Su miente el marrán, su miente el marrán Le huele lo que la cabeza Cuando baila última vez, el remo priño es marihuana Marisa de gas y por el cuello la besan Como le gusta que trajo a su miente el marrán Lo miente el marrán, su miente el marrán Lo que la cabeza es guanada Las cabezas de pop en la marihuana Lo miente el marrán, estamos matando Este es así, Pina Records Chang, 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 Chang Chomaldi, Chang Chomaldi, Chang Chomaldi, Chang Chomaldi El Rey, Rafi, me dice que andan buscando la fórmula Y la tenemos nosotros, sencillo No se dan cuenta, big, 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 big DJ Javier, a este no le van a hacer ribits El que habla con las manos, tú sabes quién soy yo Chang Chomaldi, el orfanato, baila gato Ha, 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 ha